Buenas noches, doctores. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Buenas noches, sí, señora. Doctora, muy buenas noches, sí, señora. Muchas gracias. Bienvenidos a clase. Otra vez los escucho. Gracias, doctor. Seguimos con el mismo problema, pero ya como que afiné el oído, pues, para entenderles lo que me dice. Creo que ya la tormenta calmó un poco, entonces el Internet está un poquito más estable. Confío que en sus casas también lo esté. Varios estaban reportando fallas de Internet, de luz, en diferentes zonas de la ciudad por las fuertes lluvias. Pero, pues, lo que les digo, al menos aquí ya paró. Esperemos que en sus casas también para que no tengamos inconvenientes. Vamos a continuar con la individualización de pena que empezamos el día de ayer de tasación punitiva, que estábamos en la parte bonita, en la parte donde uno entiende y todo es feliz. Y vamos a empezar con la parte fea. ¿Listo? Exactamente, ¿en qué quedamos? Que les dije, vamos a dejarlo acá para hacerlo mañana. ¿Me acuerdan, me acuerdan, me acuerdan? Por favor. Paso quinto. Paso quinto. Paso quinto, ¿no es cierto? Paso quinto, pero les expliqué las circunstancias genéricas y las específicas, las agravantes. Sí, 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 señora. Sí, profesor. Perfecto. Sí, señora. Permítame en un segundo que es que sus compañeros están presentando ejercicios de exoneración. Uno dice hasta tal hora y la gente manda más. Entonces, bueno, ya. La parte de inicio de clases, sí. Listo. Entonces, comencemos. Hasta ayer estábamos hablando del paso del 1 al 4, que corresponde en leer bien las normas para como interristarlas con el caso y poder determinar si va, cuáles son las normas a aplicar exactamente. Es decir, el tránsito normativo que ha habido, las modificaciones que han tenido cada uno de los artículos y si en el caso en concreto se aplica una o la otra. También aprendimos a hacer el aumento de la ley 890 del año 2004. Aprendimos cómo es que funciona esa vaina del aumento, en qué casos opera, en qué casos no opera. Todo eso lo vimos allá. Entonces, llegamos hasta el punto 4 más o menos de tasación punitiva. Yo lo estoy haciendo un poquito rápido, a más velocidad de la que está especificada en las diapositivas por efectos del tiempo, porque se supone que ustedes ya vieron haber visto esto, pero pues siempre me pasa lo mismo que llego y o dicen que no lo vieron o ya no se acuerdan o no lo vieron a profundidad y bueno, eso repercute en problemas para mí. Entonces, por eso lo estoy haciendo más rápido. Vamos a llegar al punto 5. En donde nosotros, al marco punitivo que tenemos, tenemos que verificar cuáles son las circunstancias que modifican el marco. Vimos ayer las circunstancias que modifican el marco punitivo y les hice un cuadrito, ¿no es cierto? Que les dije que la ley 890, que los agravan... Sí, profesor. Maravilloso. Entonces, vamos a ver en un caso concreto cómo es que se aplican esas modificaciones. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo, yo quito mi video. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Le matimos pantalla para acá. Hay muchos compañeritos ingresando. Ya, ya entraron, ya entraron, ya entraron, ya entraron. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar en este caso... Un hurto. Hurto calificado y agravado. Sentado. Digamos que es en calidad de autor. De hurto calificado por el artículo 240, inciso segundo. Y agravado, artículo 241, numeral 10. Sentado, artículo 27. Ay. Perdón. Artículo 27 del código penal. Dos cuarenta y uno, dos cuarenta, inciso segundo. En calidad de autor, que eso es el artículo 29. Artículo 29, el código penal. Hurto calificado, artículos 239, 240, inciso segundo. Agravado, 241, numeral 10. Sentado, artículo 27 del código penal. Listo. Esto es la traducción de una imputación. Es decir, es la imputación en lenguaje jurídico. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el lenguaje fáctico. No lo voy a escribir por efectos del espacio, pero ustedes lo van a tener en cuenta. Esta es una persona... Aquí vamos a colocarle inciso primero para ser exactos. No, inciso segundo. Inciso dos. Listo. Esta es una persona que... Le dio por robarse un celular, avaluado en menos de un millón de pesos, que una persona tenía. Es decir, había una señora, digamos, hablando por teléfono en la calle. Pasó este señor y mediante raponazo se lo quitó. Y intimidó a la víctima para que no le hiciera nada. Es decir, se acercó a la víctima con un arma cortopunzante, la intimidó, le rapó el celular y salió corriendo. ¿Listo? Pero lo capturaron como a la media cuadra. Entonces, por eso quedó tentado. Ese es el caso traducido en imputación. Entonces, le imputaron calidad de autor, deurto calificado, 239, 240, inciso segundo, y 241, numeral 10, tentado, artículo 27 del código penal. Vamos a ver cómo fue que convirtió eso y vamos a empezar a aplicar los pasos del 1 al 4 para luego aplicar el paso 5, que es el paso complejo. Y avanzar hasta el paso 9, que es la concesión de beneficios. Bueno, la concesión de beneficios no, sino la aceptación de cargos o las rebajas por aceptación de cargos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a comenzar leyendo las normas, ya analizando las normas frente a la fecha de los hechos, que esto fue hoy en Bogotá. Y vamos a empezar leyendo las normas que se refieren al tipo penal. Es decir, directamente vamos a leer el artículo 239, inciso segundo, el 240, inciso segundo, y el 241, numeral décimo. ¿Listo? Entonces, comencemos con el 239. Quitémosla aquí un momentico hasta que no lo hagamos, no lo tachamos. 239, por favor. El código penal, doctores, 239. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004, a partir del 1 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Entonces, la pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, vamos a empezar a sacar esto acá. Entonces, primero tenemos el 239. Y lo que nos acaba de leer la doctora dice que va con ley 890 del 2004. Entonces, nosotros sabemos que la ley 890 del 2004 aumentó. ¿Cuánto? 3 por sí, el 3. ¿Tres cuartas partes? La tercera parte. La tercera parte de la mínima y la mitad de la máxima. No, señores. Si este fuera el parcial, lo habrían perdido. ¿Aumentó cuánto? Una tercera parte, doctora. ¿La tercera parte? ¿La tercera parte de la mínima? ¿La tercera parte y la mínima? La mitad de la máxima. La mitad de la máxima. Y la mitad de la máxima. Es diferente a las tres cuartas, ¿no? Sí, sí, fue que me equivoqué, doctora. Escúcheme. Por contestar apresuradamente. No, doctor. Uno no contesta apresurado porque así termina casado. Y la mitad en el máximo. ¿Listo? Ahora. Pero si esa viene con 890, hay que ver cómo estaba antes. Entonces, hay que revisar la norma como estaba en la ley 599 de 2000. La vamos a revisar, por favor. ¿Cuánto estaba la pena? De uno a dos años, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok. Entonces, en la ley 599 de 2000, la pena era de uno a dos años. Con la ley 890, entonces, esa pena queda en el mínimo. Lo voy a hacer todo para que no nos confundamos. El mínimo es un año. Eso lo multiplico por 12, para que encontremos los meses y nos da 12 meses. El máximo. El máximo es dos años. Eso lo multiplico por 12, para encontrar los meses y me da 24 meses. ¿Listo? Esta era la pena que estaba acá, en la ley 599. Y aumentamos entonces la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Entonces, a los 12 meses, ¿qué les hago? Dividido en 3. Ok. Dividido en 3. Da 4. Da 4 meses. ¿Y a esos 4 meses, qué les hago? Los 12 meses, doctora. Les sumamos 12 meses. ¿Y eso nos da? 16 meses. 16 meses. Y el máximo, que son 2 años o 24 meses, ¿qué le hago? Dividido en 2. Dividido en 2. Daría 12. 12 meses. Más 24 meses, 36 meses. ¿Quién fue la personita, la doctora que leyó ahorita? Yo. ¿Quién es yo? Vivia. Doctora, querida, ¿la pena que le diste es igual a esta de acá, de 16 a 36 meses? Sí, señora. Listo. ¿Esa es la pena? Ahí, ya está. Listo. Ahora, eso es el 239. Ahora vamos a ver las otras normas. Artículo 240 del Código Penal, inciso segundo. Que dice, la pena será de 8 a 16 años cuando la violencia, cuando se ejerza violencia sobre las personas. ¿La está viendo ahí? Sí, profe. Dice que de 6 a 14 años. 6 a 14, tengo yo. Mira, inciso. Mira, inciso. Lo que le diste es el segundo. ¿Dónde dice colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones? Ese es el numeral. Ese es el numeral. Están recibiendo incisos con numerales. Doctora, el inciso segundo mío dice la pena será de 7 a 15, no de 8 a 16. No, no, no. Tenemos un problema, chicuelos. Señora. Doctora, acá en el código mío dice que la pena será de 8 a 16. En el mío también, de 8 a 16. Vamos a explicar algo que ustedes deberían saber y no porque estén estudiando Derecho. Sino porque eso es de español. Vamos a ubicarnos en el artículo. Y creo que las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar. ¿Me están escuchando, doctores? Vamos a ubicarnos en el artículo 240. Cuando nosotros veíamos las clases de gramática de español en el colegio, a nosotros nos dijeron que ese conjunto de palabras redactadas de forma lógica que estaban separadas por un signo de puntuación definitivo, ya fuera un punto y aparte, dos puntos y aparte, un punto y coma aparte, se llamaban párrafos, ¿no es cierto? Eso nos enseñaron a nosotros. Entonces, artículo 240. Hurto calificado. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. Al final de eso, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué signo de puntuación tienen ahí? Dos puntos. ¿Dos puntos y aparte o dos puntos seguidos? Dos puntos y aparte. Dos puntos y aparte. Entonces, ¿eso sería un párrafo, sí o no? Sí, señora. Muy bien. En Derecho, nosotros nos referimos a los párrafos al igual que los incisos. Es decir, que este sería el inciso 1, ¿no es cierto? O el párrafo 1. Bueno, ahora, después ustedes encuentran algo que dice con violencia sobre las cosas, pero eso tiene al comienzo un número. ¿Qué número es ese? Uno. Uno. Y luego encuentran el número 2, luego encuentran el número 3 y luego encuentran el número 4. ¿Listo? Esos doctores son numerales. Entonces, uno dice el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, el numeral 4. Pero esos numerales son del inciso 1. No es lo mismo el numeral 1 que el inciso 1. Porque el inciso 1 dice, la pena será de prisión de 6 a 14 años y el hurto se cometiere. Ese es el inciso. Y el numeral 1 es con violencia sobre las cosas, ¿ves? No son lo mismo. Ahora, vamos a buscar, después de que terminan los numerales, que terminan en el numeral 4, con la palabra semejantes y encuentras un punto y aparte, ahí vuelve y arranca algo en mayúscula, ¿no es cierto? Sí, señora. La pena de prisión de 8 a 16 años, ta, 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 ta. Y encontramos un punto y aparte, ¿no es cierto? Cuando termina ahí sobre las personas. Entonces, ¿ese es un inciso o un párrafo? ¿No es cierto? Inciso. Es un inciso. ¿Y ese es el inciso qué? Segundo. ¿El inciso segundo o inciso dos? ¿Y el que sigue es el inciso? Tres. ¿Y el que sigue? Cuatro. ¿Y el que sigue? Quinto. Es decir, que el artículo 240 tiene cinco incisos y cuatro numerales. ¿Está claro? Sí, señora. Listo. Ahora sí. Vean lo que le imputaron al señor. Es diferente que le imputen el numeral 2 a que le imputen el inciso 2. Las penas son súper diferentes. Si le imputaran el numeral 2, la pena sería de 6 a 14 años. Pero como le están imputando el inciso 2, ¿la pena va de cuánto a cuánto? De 8 a 16. De 8 a 16. ¿Está clara cómo se interpretan las normas? Sí, señora. Imagínense ustedes de fiscales equivocándose en la norma o de jueces o de defensores. Terminan imponiéndole más pena al prohijado o menos por un error en algo que son signos de puntuación. ¿Listo? Ahora, 240 incisos segundo. Este 240 incisos segundo que tenemos ahí, dice que es modificado por la ley 1142 de 2007. Y nos dice que esa ley 1142 tiene una pena de 8 a 16 años por violencia sobre las personas. Pero tenemos que mirar cómo estaba la ley antes. Devuélvanse a ver cómo estaba la ley antes. Profe, ¿la que dice la pena será de prisión de 64 a 180 meses? No sé, mujer bonita. Vamos a ver qué es lo que están buscando ustedes. Entonces, aquí le voy a contar. 34 a 144. Vamos a ver cómo está. ¿Listo? Para que no tengamos inconvenientes. Doctora, ¿me puede repetir? Buenas noches. La pregunta, qué pena con usted. La pregunta, doctor, es cómo estaba la norma antes de la ley 1142. Entonces, vamos. El texto original decía de el texto original de la ley 599 del año 2000. El artículo 240 decía que la pena será de prisión de 3 a 8 años si el hurto se cometiere. Dos puntos. Primero, con violencia sobre las cosas. Segundo, colocando a la víctima en condiciones de discepción o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. ¿Dónde es? Espérame, doctor, porque está leyendo donde no es. ¿Listo? Vamos despacio. Doctora, creo que es de 64 meses a 180 meses. ¿Se les hizo segundo? Les voy a cerrar sus audios. Porque así no lo hago no explicar y ustedes van a seguir dando sus opiniones y no les logro entender qué es lo que están diciendo. ¿Vale? ¿Están todos viendo Google? Sí, señor. Es que vamos a hacer. Para ver cómo estaba la ley anterior, entonces escribimos lo que ya sabemos. De ahí 599 de 2000, consulta de la norma. Entramos a la de Secretaría del Senado. Y aquí en el artículo vamos a ver el 240, que es el que estamos analizando. 240. Y acá en el 240 entramos en vigencia. ¿Listo? Y acá en legislación anterior. Mira todas las modificaciones que tiene. Tiene la ley 813 de 2003 y luego viene el artículo 14 de la ley 890 de 2004. Vamos a ver cómo estaba la ley 813 de 2003. Es esta de aquí abajo. No es esta de aquí arriba, porque aquí dice la ley 813 con la modificación de la 890. Entonces vamos con la ley 813. En la ley 813 la pena estaba de, en el inciso segundo, de 4 a 10 años. Mírala. Acuérdate que es el inciso segundo, no es el numeral 2. Inciso segundo, la pena será de 4 a 10 años con la ley 813 de 2003. Entonces vamos a colocar esa ley acá. Volvemos acá a la pantallita. Ley 813 de 2003. Y dijimos que la pena estaba de cuánto a cuánto, discúlpenme. De 4 a 10. De 4 a 10 años, profe. De 4 a 10 años. Y así también se mantuvo en la ley 599 de 2000. De 4 a 10 años. ¿Cómo sabe eso, profe? Pues porque no aparecen más modificaciones en la ley 599. Entonces siguió igual. De 4 a 10 años. ¿Listo? Ah, bueno, pues porque esta además es de 2003, ¿no? Entonces de 4 a 10 años. Listo. Ley 890 del año 2004. ¿Esa cuánto es que aumenta? Aumenta. La tercera parte de la mínima. Tercera. La máxima. Y mitad al máximo. Al máximo. ¿Listo? Ahora, tenemos que aplicarle esta proporción al 2, 4 a 10 años. Y entonces hago el ejercicio. Mínimo de 4. Lo multiplico por 12 para pasarlo a meses y me da 48 meses. Máximo. Ojo, solo estoy trabajando la ley de arriba, ¿no? Máximo. 10 años. Por 12. Por 12. Son 120 meses. Y ahora sí les aplico la 890. A los 48 meses los divido en 3. ¿Cuánto les da? ¿48 divido en 3? 16, doctora. 16, gracias. 16 más 48. ¿Y eso nos da? 64, doctora. 64, doctora. 64 meses. Y de acá los 120 los divido en 2, que me da 60. Y los 60 se los sumo a los 120 y me da 180 meses. 180. Vamos a comparar esto con lo que nos dice el Código del Senado, que dice que la ley 890 iba de 64 a 180. Para ver si nos quedó bien. Mírala. De 64 a 180. Ahí está. ¿Alguien está perdido hasta ahí? ¿Qué estamos haciendo? Porque si no, van a seguir hablando solita. ¿Están perdidos? Sin pena. ¿Están perdidos? Listo. ¿No es? No, doctora, está súper bien. Ok, listo. Entonces, volvemos acá. Ya hicimos el 239, ya hicimos el 240. Ahora vamos a ver el 241, que son los agravantes. Listo. 241. ¿Esos agravantes son genéricos o son específicos, doctores? Específicos, doctora. Muy bien. ¿Por qué son específicos, doctor? Porque son puntualmente para el tipo penal de hurto. Que son específicos. Hombre, tan pilo, hombre. Sí, señora, así es. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer el mismo ejercicio. Vamos a leer el 241. Que ahorita ustedes lo deben tener con la última modificación en sus códigos, que debe ser la ley 1142. Y vamos a leer la pena que está ahí. ¿Alguien me ayuda, por favor, con el 241? La pena imponible. ¿La leo otra? Sí, doctora. ¿Se aumentará? ¿La pena imponible se aumentará? Se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere. Dos puntos. ¿Aprovechando calamidad, infortuno o peligro común? Tranquila, tranquila. Solo el 10. Solo el 10. El 10, ok. ¿Con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo? O por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Bueno, listo. Aquí sabemos que la Fiscalía imputó el número al 10 fue porque le arrebató el celular a la señora. ¿Listo? Sabemos que le imputó el 241, inciso segundo, porque le intimidó con un arma cortopunzante para poderle quitar el celular. Y sabemos que le imputó el 239 porque ese es el básico del hurto. Que es el que dice el que se apodere de cosa mueble ajena, el que se apoderó de una cosa mueble ajena. Listo. ¿Hasta ahí estamos, ok? Ahora, vamos a devolvernos para ver cómo estaba la ley 1142 antes. Volvemos aquí a nuestro código de Google y vamos al 241. Míralo, aquí está. 241 con la ley 1142 en donde está lo que nos acaban de decir. Vamos a la legislación anterior. Y aparece la ley 599 de 2000. Y en la ley 599 decía, se aumentará de una sexta parte a la mitad. Aquí no afectó la ley 890. Mírala, no está por ningún lado. ¿Sí ves? Entonces, aquí la única modificación ha sido la de la ley 599, perdón, la de la ley 1142 y la original de la 599. Y la 599 dirá que se aumentará de una sexta parte a la mitad. Así que la vamos a colocar acá. La ley 599 de 2000. La ley 599 de 2000 aumentará de, ¿de qué? ¿De la sexta? ¿De la sexta? De la sexta parte. Sí, profesor, la sexta parte. De la sexta parte. Ay, 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 ay. A la mitad. A la mitad. Listo. Ya tenemos las normas básicas estudiadas frente a, ay, de una sexta parte a la mitad. Frente a el tránsito normativo. Y entonces vamos a elegir cuál de estas normas vamos a utilizar. Eso lo hacemos teniendo en cuenta la fecha de los hechos y el lugar donde ocurrieron los hechos. Sobre todo por la ley 890, ¿no es cierto? Que es la que genera ese problema. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Hoy. Hoy en Bogotá. Si ocurrieron hoy, según el artículo 239, ¿cuál debo tener en cuenta? La 599, la 890 o la ley, o la 890. La 1142 del 2007. La 1142 del 2007. Ojo, ojo, 239. Estamos en la 239. Esa solo ha tenido modificación de la ley 599. La 890. La 890. La 890. Está muy bien. Entonces vamos a quitar la 599. ¿Listo? Porque esa no la vamos a usar. Ahora, frente a la de 240, inciso segundo. Vamos a utilizar la 813, la 890 o la 1142. 1142. 1142. Muy bien. 1142. Ahora, frente al 241, ¿vamos a utilizar la ley 599 o la ley 1142? 1142. 1242. ¿Listo? Estas son las penas que vamos a usar, en teoría. En teoría. ¿Listo? Pero entonces resulta que les voy a explicar un truquito que tiene el hurto. El hurto tiene un problemita. Igual que muchos otros delitos como el homicidio y como el feminicidio. El tipo penal, en teoría, básico, tipo penal básico, se define como aquel que tiene toda la estructura del tipo penal. Es decir, ¿dónde nos describen qué es? ¿Dónde nos definen cómo es que se llama? Entonces, ¿qué es el homicidio? El homicidio es matar a otro. Ah, listo. Entonces, ¿dónde está eso? En el 103. Ese es el tipo penal básico. Clases de homicidio. Ah, no, que es que hay feminicidio, y hay homicidios agravados, y hay homicidio preterintencional, y hay homicidio culposo, y hay homicidio... Esas son clases, ¿de acuerdo? Pero en donde está especificado qué es, es en el artículo 103, que es el básico. En el hurto, ustedes que acaban de revisar las normas, ¿cuál de los tres artículos, el 239, el 240 o el 241, es el que define qué es un hurto? 2.39, doctor. 2.39. Muy bien. El hurto es el que nos define, el 239 nos define el hurto. Ese hurto se conoce comúnmente como el hurto simple. ¿Listo? Ahora, existen unas modalidades diferentes de hurto que se llaman los hurtos entre condueños, entre, bueno, muchas clases de hurto, y una de esas modalidades es el hurto calificado. ¿Cuál de los tres artículos nos habla del hurto calificado? El 240. El 240. El 240. El 240. ¿En cuál artículo están? 241. 241. 241 el código penal. Hasta ahí, ningún problema. El problema es cuando se empiezan a mezclar entre ellos. En este caso, tenemos un hurto simple, un hurto calificado, un hurto agravado, o un hurto calificado y agravado. Calificado y agravado. Un hurto calificado. Calificado. Tenemos hurto calificado y agravado. Es decir, que empiezan a mezclarse los artículos. Si hablamos de hurto calificado y agravado, ¿cuáles artículos se mezclaron? 240 y 241. 40 y... Y 241. Si yo hablara de hurto agravado, ¿cuáles delitos, cuáles artículos necesito? Agravado. 239 y 240. Muy bien. 239 y 241. Porque no es que hay un problema y es que ni los calificantes ni los agravantes traen la definición del hurto. Si ustedes ven el 240, no dice que es el hurto. El 241 no dice que es el hurto. El único que dice que es el hurto es el 239. Entonces, para hablar de hurto calificado y agravado, no me basta el 240 y el 241, sino que también tengo que hablar de cuál? 239. Del 239. Y para hablar de un hurto agravado, tengo que hablar del 239 y del 241. Y del 241. Y del 241. Para el hurto calificado necesito a cuáles? El 239 y el 240. Y para el hurto agravado? 239 y el 241. Que son las que están acá, míralos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros entendemos. Pero para efectos de la punibilidad, si ustedes se encuentran en algún artículo que haya pena propia en uno de los tres delitos, se parte de esa pena y no de la anterior. Señor, me explico. En el hurto simple, nos dicen algún margen de mínimos y máximos? ¿En el 239? No, no. Sí, hay unos mínimos y unos máximos. De hecho, en el inciso 1 hay unos y en el inciso 2 hay otros. Pero ustedes ven que en el hurto simple hay un mínimo y un máximo. En el 240 hay un mínimo y hay un máximo, doctores? También. También, ¿cierto? Señora. Y en el 241 nos dicen, ¿la pena mínima es de tanto y la pena máxima es de tanto? No. No, no, ¿cierto? Ahí no lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos delitos? Entonces, cuando ustedes se encuentran en un delito intermedio, por ejemplo, entre el hurto simple y el hurto agravado, hay un delito intermedio, que es el hurto calificado. Si ustedes se encuentran en medio de los delitos, un delito intermedio con pena propia, es decir, con mínimos y máximos, aplican ese delito y no aplican la pena de la anterior. Sino que solamente tienen en cuenta este delito para la definición de lo que es la conducta, pero no para la pena. Es decir. Para la calificación. Exacto. Ustedes hablan de hurto calificado y dicen, ah, el hurto calificado se refiere al 239 porque es que usted se apoderó de una cosa mueble ajena, que en este caso era un celular que no le pertenecía a usted. Eso es una cosa mueble ajena. ¿Listo? Pero la pena que le vamos a aplicar no es la del 239, porque aquí tenemos un calificante y ese calificante genera penas propias. Como genera penas propias, vamos a partir de la pena del 240. 240. ¿Y a esa le vamos a aumentar la del? 241. 241. ¿Listo? Igual pasa con el homicidio y el homicidio agravado. Si quieren, revísenlo, por favor. Ustedes encuentran el 103 y el 104. Y el 103 dice que la pena irá de 13 a 25 años o a lo que sea que les diga ahí. Y luego en el 104 encuentran pena propia. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señora. Entonces, si hablamos de hurto agravado, ¿no tenemos que partir del artículo 103, sino de él? 104. 104. Muy bien. Ahora, vayamos al feminicidio 104A y al feminicidio agravado 104B. Si hay un feminicidio agravado, ¿de cuál pena partimos? 104B. Tiene pena propia, ¿no es cierto? Sí, tiene pena propia. Pero no siempre pasa así. Hay veces en donde los agravantes dicen cosas como las que tiene aquí el agravante del 241, que dice, se aumentará de la mitad a las tres cuartas, pero no tiene pena propia, sino que ese aumento tiene que hacerse sobre otra pena. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un hurto agravado, entonces partimos de la pena del hurto simple, ya sea el inciso 2 o el inciso 1, y a esa cantidad de pena, a ese mínimo y a ese máximo, le aplicamos el agravante. Si estamos hablando de un hurto calificado de agravado, partimos del 240, como en este caso, que tiene pena propia, y sobre ese le aumentamos el agravante. ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora. Entonces, siendo así, nosotros no vamos a necesitar todas estas penas del 239, inciso 2, porque las penas no nos importan porque ya hay un calificante ahí. ¿Listo? Entonces, los artículos que vamos a utilizar son el 240 y el 241, porque tenemos un hurto calificado y agravado. Agravado. Listo. Hasta ahí, normalito. Eso no tiene ninguna ciencia. Tenemos un agravante específico. Pero ustedes recuerdan que en la clase de ayer, yo les hice un cuadradito en donde les decía, los marcos punitivos se ven afectados por varias circunstancias. La ley 890, los agravantes de atenuantes específicos, las figuras de la tentativa, la calidad de cómplice y de interviniente, la ira, intenso dolor, la marginalidad y pobreza extremas. ¿No es cierto? De todas esas circunstancias que yo nombré aquí, ¿cuáles están presentes en este caso? ¿Cuáles de las circunstancias que modifican el marco punitivo? El agravante y la tentativa. ¿Y el agravante qué? Específico, ¿no es cierto? Sí. Que sería este de acá. ¿Cuál más modifica el marco punitivo de todo lo que yo les expliqué? La tentativa. Muy bien. La tentativa que está aquí. ¿Hay alguna otra circunstancia en este caso que modifique el marco punitivo? No. No. En este caso, no. Puede que en otro sí. Y entonces uno empieza ahí, hágale, y hágale, y hágale. ¿Cuál es el marco punitivo, doctores? De lo que está en el tablero. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pena del marco? 8 a 16. Muy bien. Con los fragmentos y... Pena de 8 a 16 años. Esa es la pena a la que tendremos que empezar a trabajarle estos artículos de acá. ¿Listo? Entonces, por el momento, esta pena corresponde a qué hurto? De 8 a 16 años. ¿Al hurto qué? Calificado. 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 Entonces, tachamos el hurto calificado porque ya hicimos esa pena. ¿Listo? Ya hicimos el hurto y el hurto calificado, que es 2.39 y 2.40, inciso segundo. Ahora vamos a empezar a aplicar los agravantes. Y ahí es donde empieza la madre a inmutar. Explico. Vamos a tomar nuestro mínimo y nuestro máximo. Esta pena del artículo 2.40, inciso segundo, modificado por la ley 11.42 de 2007. ¿Le aplicamos la ley 8.90? ¿Sí o no? No, señora. No, no es cierto. Entonces, ¿qué le hago? Le saco a los 8 años la mitad y a los 16 la tercera. ¿Cómo es? No, señora. Los últimos meses. Nos convertimos en meses. Muy bien. Esos son los primeros cuatro pasos que aprendimos a hacer. No hemos entrado en el paso 5. 8 años por 12. 96. ¿A mí? 96. 96 meses. 6 por 12. Mira. ¿Cuánto da? 92. 192. 192 meses. Hasta ahí, lo único que hemos hecho es convertir este marco punitivo a meses. Ahora, hay que aumentarle el agravante del 2.41, número 10. Pero tenemos un problema con ese artículo. Doctores, escúchenme, por favor. Disculpen que yo les silencie sus audios. Pero es que aquí es donde se enredan. Este es el paso 5. El paso 5 es determinar cuáles son las circunstancias que afectan el marco punitivo y aplicarlas en el caso concreto. Aquí tenemos dos circunstancias que modifican. Un agravante y un atenuante, que es la tentativa. Lo primero que se hace es aplicar todo lo que suba el marco punitivo. Entre el agravante y la tentativa, ¿cuál de las dos figuras sube el marco punitivo? Agravante. Agravante. No, doctor. El agravante. La tentativa. Tenemos que aplicarla. El problema es, el problema del agravante, es que la ley 1142 de 2007, en el artículo 241, dice, se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes. Ojo, ¿nos dice a dónde le aumento la mitad? No. ¿Nos dice a dónde aumento las tres cuartas? No. Cuando encontremos normas así, que no nos digan a dónde va cada parte, tenemos que ir a otra norma especial de individualización, que se llama las reglas del artículo 60. que se aplican justamente para casos donde la norma no indica a dónde debe aumentarse o disminuirse las proporciones. o disminuirse en las proporciones. ¿Listo? Entonces, esta, este artículo, nos va a perseguir bastante tiempo y es cansoncito. Lo voy a colocar acá en otro color para que no se les olvide. Entonces, como aquí no nos dicen a dónde va, se aumentará la mitad a las tres cuartas, pero no nos dicen 12, en dónde aplicamos las reglas del 60. Y vamos a empezar a revisar. Si alguna de las reglas del artículo 60 me sirve o no me sirve. Dame un segundito. Si alguna de las reglas del artículo 60 me sirve o no me sirve para este caso. O sea, comparándola con lo que dice el 241, número 10. ¿Listo? Alguien que lea fuerte, por favor, y clarito. Artículo 60. Gracias, doctor. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar en primer término los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover para ello y cuando hubiere circunstancias modificadoras. Ya, para, para. El sentenciador deberá fijar los límites mínimos y máximos. Aquí ya lo hicimos. Míralo. Límite mínimo y máximo. Pero también deberá tener en cuenta las circunstancias que modifiquen esos mínimos y máximos. Continúa leyendo, doctor. Mínimos y máximos en los que se ha de mover para ello y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicarán los siguientes reglas. Para ahí. Primero. Cuando hubiesen, cuando hubiesen, doctor, es que tal vez no me escuchas. Para ello y cuando hubiesen circunstancias que modifiquen los límites mínimos y máximos, aplicarán las siguientes reglas. Aquí tenemos dos modificaciones de esos límites mínimos y máximos. Y empieza la regla uno. Ahora sí, doctor. El numeral cuatro es el que aplica. Doctor, regla uno, por favor. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Para ahí. Si la pena se aumenta o se disminuye en una proporción. ¿Aquí estamos aumentando o disminuyendo? Doctores, estamos aumentando. Aumentando. O sea, que sí nos sirve porque dice que cuando aumente o disminuya. Estamos aumentando. ¿Cuándo disminuye? Sí. En una proporción. ¿Cuántas proporciones tengo yo, doctores? Para aumentar. Dos proporciones. Tengo acá una proporción, que es la mitad, y acá otra proporción. Entonces, como la regla uno nos habla de una sola proporción, no nos sirve para este caso. Doctora. Doctor. Doctora, es que se le está escuchando entrecortado. Ok. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Tuve que quitarles un momentico la pantalla, es que está volviendo a llover y está fluctuando. Les explicaba. La regla uno nos habla que cuando aumente o disminuya. En este caso, aumenta, entonces no sirve. Pero dice que venga en una sola proporción. En una proporción determinada. Y aquí tenemos dos proporciones. Dos. Que son la mitad y las tres cuartas. Entonces, esa primera regla no nos sirve. No sirve. Segunda regla. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Ok. Tenemos otro problema. Otra vez aumenta, que esa no sirve. Pero dice una proporción. Y fuera de eso dice que tiene que señalar la norma hasta en una proporción. O sea, que tiene que decir la palabra hasta. El dos cuarenta y uno dice hasta. No. 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 Y fuera de eso, no es una proporción. Son dos. Entonces, la regla número dos no nos sirve. Tampoco sirve. Regla número tres. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Es así que peor, porque nosotros estamos desaumentando, no disminuyendo. Y vuelve y habla de hasta y una proporción. O sea, por ningún lado no sirve. Porque aquí aumentamos, no estamos disminuyendo, no es una proporción, son dos y no dice hasta. Entonces no nos sirve esa regla. Entonces, no nos sirve esa regla. ¿Listo? Regla número cuatro. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al máximo y la mayor al máximo de la infracción básica. Esa no sirve. Te diste mal. Vuelve a leer. Mínimo. Qué pena. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al máximo y la mayor al máximo de la infracción. Mínimo. 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 Tranquilo, déjenme leer, por favor. Entonces, les pido excusas y estoy leyendo mal, pero déjenme leer. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Muy bien. Ahora, ¿esa regla nos sirve o no nos sirve? Sí, esa sirve. Sí, esa nos sirve, profesor. Esa sí nos sirve, porque estamos aumentando y en dos proporciones. Dos proporciones. Sin que diga hasta. Entonces, esa es la regla que aplica en nuestro caso. En este caso en concreto. ¿Listo? Entonces, vamos a volver. Esperemos no se dañe, no se fluctúe el internet para que ustedes la vean. Entonces, en este caso que tenemos aquí, como la pena dice se aumentará de la mitad las tres cuartas partes, la regla a aplicar en este caso es la regla número cuatro. Regla número cuatro que dice, la pena se aumenta en dos proporciones determinadas. ¿La menor o la mayor? La menor. La menor. Se aplicará al mínimo. Se aplicará al mínimo. Y la mayor al máximo. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, en este caso, aplica de todas las reglas que hay en el 60, que hay cinco. En este caso, opera la número cuatro para hacer el aumento de la ley 1142, perdón, del agravante, del hurto. Y entonces, hay un problema. Bueno, pues, para algunos, ¿no? Para otros que son unos tesos en matemáticas y que son ingenieros, y mejor dicho, pues eso es muy fácil mirando nada más las proporciones. Pero para otros que son como yo, que somos negaditos para las matemáticas, pues nosotros no sabemos cuál es la proporción más grande ni cuál es la más pequeña. Entonces, yo les voy a enseñar a hacerlo como yo, es decir, como yo solita me enseñé, porque a mí nadie me explicaba eso y yo no lo entendía cómo era que sabían cuál era más grande. Y saben cómo lo logré, perdónenme si soy muy tonta, con primaria, graficando fraccionarios, ¿se acuerdan? Cómo graficábamos los fraccionarios que nuestras profes de primaria nos enseñaban. Y así, visualmente, para mí era más fácil. Entonces, yo cogí aquí, yo cojo acá, y voy a graficar inicialmente la primera proporción que es esta de acá, la mitad, la voy a graficar acá. Entonces, aquí tengo una unidad, que es una torta. ¿Tengo una unidad? ¿Quién? Ah, bueno, ahí ya lo cojo acá. Doctores, y la divido por la mitad. ¿Listo? Y tomo un medio, es decir, la mitad de eso, me como la mitad de la torta. Ahí está graficado un medio. Y ahora tenemos que graficar la otra proporción, que son las tres cuartas partes. Divido en cuatro. Entonces, divido acá. ¡Órale! Divido acá. Y acá. Y tomo tres partes de esa torta. No, que con... ¿Quién iba a pensar que usted iba a necesitar primaria en derecho? Bueno, sí. Listo. Toma las tres cuartas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sé cuál es la porción más pequeña y cuál es la más grande? La más pequeña es en donde tomé menos de la unidad, en donde comí menos de la torta. ¿En dónde comí menos de la torta? ¿En la mitad? En la media. En la media. O sea, entonces, esta mitad es la proporción más pequeña. O la proporción menor. Y esa se aplica al mínimo. Sí, señor. Pero vamos a hacerlo despacito para todos. ¿Listo? La más pequeña, la menor. ¡Ah, buena, chica! Y aquí vamos a hacer, pues esta ya sabemos, que es la más grande o mayor. ¿Listo? Y ahora sí que ya las estoy viendo así, pues yo ya sé para dónde va cada una. Y vuelvo y recuerdo la regla cuatro. La regla cuatro dice, ya o menos, la menor se aplicará al mínimo. Entonces, ¿cuál aplico al mínimo? La más pequeña, la más pequeña, la más grande, la más grande. Entonces. ¡Ay! Aplico esta, la más pequeña, la mitad, se la aplico a los 96. Y la más grande, las tres cuartas, se la aplico a los 192. Y ahora, traduzco eso en números. Comienzo aquí mi operación en matemática. Y dice, mínimo. ¿Cuánto estaba el mínimo, doctores? 96 meses. 96 meses. ¿Y a ese qué le hago? Le aumentamos. ¿Lo dividimos en? En dos. Lo dividimos en dos. Para 48. La mínima. Y le aumentamos los 96 que ya traíamos. ¿Y eso no está? 144. 144. Las personas que le dan la respuesta a la profesora, quizá una sola persona, porque hablan 3, 5 al tiempo y uno no entiende, se pierde. Sí, profe, de acuerdo, Ronibel. Por favor, se puede bajar un poquito. De acuerdo, profe. Casi no les entiendo. La profesora es la que está explicando, no los demás. Casi no les entiendo. Cuando hablan todos, es difícil entenderles, porque están robotizados. Lo que sucede es que tú estás haciendo la suma, las divisiones, y contestan 5 personas al tiempo. Eso hace que los... Profesor, es mejor que usted sea la palabra que quiera hablar, no que todos metan ahí la cucharada, porque lo confunden a uno. Bueno, listo, listo, listo. Hagamos una cosa. Entonces, a partir de este momento, yo saco la calculadora y hago acá la cuenta para que no tengamos inconvenientes, ¿vale? Es que a veces me cuesta trabajo tener el computador, estar dándole acceso a todos, y fuera de eso hacer la calculadora. Por eso les pido el favor que me ayuden, pero sí, genera desorden. Muchas gracias. No, profe, solo una persona que te ayude, y que solo sea esa persona la que te ayude, porque es que contestan 10 al tiempo. Ok, entonces, ¿quién me quiere ayudar con la calculadora, por favor? El doctor... No, pero yo la ayudo. Daniela, que fue la que habló, doc. Daniela, listo. Danielita, ¿me ayudas, por favor? Sí, señora, con todo gusto. Listo. Entonces, voy a silenciar los micrófonos de todos para que solamente quede prendido el de Daniela. Listo. Entonces, estábamos haciendo acá la suma. Al mínimo de 96 meses, que era lo que traíamos en nuestro marco punitivo original del ultocalificado, le vamos a aplicar la proporción más pequeña, que fue la mitad, para hacerle el aumento del 2,41. Entonces, lo que hicimos fue, a los 96 meses los dividimos en 2, eso nos dio 48, le aumentamos los 96 originales que teníamos para obtener 144 meses de prisión. Bueno, ahora, vamos a ver el máximo. Máximo. El máximo lo teníamos en 192 meses. ¿Listo? Recuerden, ese es el máximo que teníamos aquí. Los mismos 8 y 16 años que tenemos aquí, transformados en meses acá en 96 y 192. Entonces, los 192 meses, ahora, yo les voy a aplicar la proporción más grande que encontré en el 2,41, según la norma aplicada, con el 60, que son las tres cuartas. Entonces, divido eso en 4 y ¿cuánto me da, doctora Daniela? 48, profe. 48. Y a eso le sumo los 192 que traíamos originalmente, ¿y eso me da? 240. 240 meses. De 144, ah no, pero espérate, espérate, los 48 aquí falta, esa es una tercera, son tres cuartas, ¿no? ¿No es cierto, Daniela? Sí. Entonces, a 48 hay que multiplicarlo por tres. Listo, entonces espérate. ¿48 por tres? 144. Y a eso sí 192, ¿y eso da? 336. Listo. Perfecto. ¿Listo? Ahora, eso que acabamos de obtener aquí, doctores queridos. Aquí cambiamos este color. Esto que acabamos de obtener aquí, que son los 144 y los 336 meses, corresponden a cuál hurto. Curto calificado. Curto agravado. Curto calificado y agravado. Agravado. Por el 241 numeral décimo. Entonces, ya empiezo a tachar las normas que ya utilicé. Entonces, ya usamos el 239, ya usamos el 240, y ahora vamos con el 241 que ya lo usamos también. ¿Listo? Ahora, ¿hay otra circunstancia que modifique el marco punitivo y que no hayamos todavía tenido en cuenta? Sí, señora. ¿Cuál, doctor Juan Diego? Que es tentado. La tentativa. Muy bien. Entonces, nos vamos a ir ahora con la situación de la tentativa, que es el artículo 27 del Código Penal. Todavía, este marco que tiene... Doctora, qué pena, la interrumpo. Doctora Cindy, señora. Señora, doctora Cindy. Yo no entendí la parte de... No entendí la parte de los 48 por 3, porque se tiene en cuenta, porque son 3 cuartas partes. Sí, señora. Cuando tú divides en 4, lo que te da apenas es una cuarta parte. Y recuerda que debes tomar 3 cuartas, entonces por eso multiplicas por 3. Ok, gracias, doctora. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta ahí, doctores? Profe, algo matemático. ¿Cómo se pasa de meses a años, en vez de años a meses? Ya ahorita les explico cuando hagamos reglas de 3, ¿vale? Vale. Gracias. ¿Me recuerdas, doctora Erika? Gracias. Listo. Entonces, ¿alguien mató? Mandó una foto súper oscura, no sé quién sería. Mandó una foto negra. Profe, yo creo que me está sacando la clase, Mayling, pero ya ingresé. Ok. Deme en un segundo, por favor. Ya, listo. Entonces, vamos ahora a aplicar la figura de la tentativa. Ya tenemos un hurto calificado y agravado que tiene un marco punitivo entre 144 y 336 meses. Pero recuerden que este delito no se consumó, sino que quedó en la figura o en la modalidad de tentativa. ¿Por qué? Porque al tipo lo capturaron a la media cuadra, recuerdan, al que se robó el celular. Entonces, ahora vamos a aplicar el contenido del artículo 27 del Código Penal. ¿Cuántas clases de tentativas que hay en Colombia que se acuerdan que yo les expliqué? Dos. Dos, ¿no es cierto? La inacabada y la desistida. En este caso, ¿cuál será? ¿La inacabada o la desistida? Inacabada. Muy bien. Y el artículo 27 del Código Penal, en lo que se refiere a la inacabada, está en el inciso 1. Vamos a leer el inciso 1 del artículo 27 del Código Penal para acordarnos qué dice la tentativa. Artículo 27. Tentativa. El que iniciar es la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Listo. Hasta ahí. Gracias, doctor. Me tomé el trabajo de volverlo a escribir. Ay, carambolas. Espérenme, espérenme que hice algo mal aquí. Para que la tengamos a disposición. ¿Listo? Voy a colocar esto de la regla 4 un poquito arriba. Tanto monedía que yo hago. Y así es cuando hago clase presencial. Es una pelotera que no entiende nadie. Listo. Ya. Pena no mayor de la mitad del mínimo ni... Perdón, no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo. Epa, otra vez. Analicemos el contenido de esta norma. Aquí nos está diciendo a dónde van las proporciones aplicadas. No, señora. Miren bien la norma. Sí, doctora. Ah, sí. Claro, doctor. Ahí sí nos dicen, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como ahí sí nos dice, nosotros no aplicamos las reglas del 60. Porque las reglas del 60 son sólo para donde no nos dice. Y aquí sí nos dice. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le aplicamos la regla. La norma como está. Entonces, al mínimo que llevamos, ¿qué en cuánto está? El mínimo está en... 144 meses. Ah, 144. Ah, esos 144 meses nos dice que tengo que aplicarle ¿cuánto? La mitad. La mitad. Y entonces, multiplico, divido, ¿qué hago? Divido en 2. Dividimos en 2, profe. Dividimos en 2, muy bien. Y eso nos da 72 meses. Pero acá hay un problema. Y es que si yo cojo los 72 meses y le resto los 144, me va a dar negativo. Entonces, yo abro paréntesis y cojo los 144 originales, que eran los 144 meses que están acá, y le resto los 72, porque acuérdense que me dice que es disminuida en la mitad. O sea, en plena no menor de la mitad, perdón, del mínimo. Entonces, le resto los 72. Y ahí sí me da los 72 meses, que son la mitad exacta del mínimo. ¿Me dice entender hasta ahí, doctores, o alguien se perdió? Clarísimo, pues para mí. Ok, ahora, al máximo. Doctor, antes, permítame, ¿me repite lo de parte del mínimo, por favor? De la tentativa, a lo último. ¿Quién me está hablando? Es que no alcanzo a ver tu nombre, doc. Juan Manuel. Doctor Juan Manuel, mira, vamos a ubicarnos acá, ¿listo? Tú tienes 144 meses, que era lo que teníamos con el hurto calificado y agravado, ¿no es cierto? Sí. Esos 144 meses son el mínimo. Entonces, aquí nos está diciendo, el artículo 27 dice, incurrirá en pena no menor de la mitad, del mínimo. Entonces, esos 144 los paso para acá y le saco la mitad. ¿Ves? Que son estos 72 meses. Sí. Pero dice que los disminuyas. Entonces, si tú haces la operación aquí, 72 menos 144, pues te va a dar negativo, te va a dar menos 72. Entonces, tú lo que haces es que tomas el original, los 144 que traías acá, míralos, y le restas lo que te dio aquí, 72, y te da 72, ¿listo? Para sacar la pena no menor de la mitad del mínimo, es decir, la mitad del mínimo. Ahí está. Aquí está la primera proporción aplicada del artículo 27, mírala. ¿Me entendiste, doctor? Listo, ahora sí, gracias. Listo. Vamos ahora con el máximo. El máximo, en este caso, está en 336 meses. Tengo que sacarle las tres cuartas. Entonces, divido en cuatro. Doctora Andrea, ¿cuánto da? 84. ¿Perdóname? 84. 84 meses. Por tres. Eso lo tengo que multiplicar por tres porque son tres cuartas. ¿Y eso nos da? 252. 252 meses. Y volvemos al mismo asunto. Yo tengo que restarle estos 252 a los originales que traía. Si aquí cojo 252 menos 336 me va a dar negativo. Entonces, lo que hago es cambiar el orden. 336 que traía menos 256, que son las tres cuartas partes, ¿me da? 84 meses. Profe, 252, no, 256. Perdóname, 252. Gracias. ¿Te da cuánto, perdóname? 84 meses. Otra vez. 84 meses. ¿Sí? Sí. Igual a 84 meses. Es decir, que el mínimo quedó convertido ahora en 72 y el máximo quedó en 84 meses. ¿Hay alguna otra circunstancia de las que les expliqué a ustedes que modificaban el tipo, el cuarto punitivo en este caso que no hayamos aplicado ya? No, no hay, doctora. No. Y entonces, como no hay nada más que aplicar, lo que acabamos de obtener estos 72 y estos 84 meses ya no se denominan marco punitivo, sino se denominan marco de movilidad. ¿Listo? ¿Listo? Porque ya ese es el que vamos a trabajar. Eso que acaban de ver es el paso número 5. Es ese. Entonces, se vuelve un poquito complejo es porque ustedes primero tienen que subir todo lo que suba, tienen que afectar el marco punitivo con todo lo que suba el marco, y luego tienen que bajarlo con todo lo que baje el marco. ¿Listo? De todas las circunstancias que les expliqué que modifican el marco punitivo. Señor doctor. Profe, el inciso 1 de la tentativa dice que no podrá ser mayor de las tres cuartas partes del máximo. Sí. Ahí no sería 252 meses. Tienes razón. Aquí es inciso segundo, ¿no? Inciso 1. ¿Inciso 2? Inciso 1. ¿Sí es el inciso 1? Inciso 1. 1. Una pena no menor de la mitad ni mayor de las tres cuartas partes del máximo. Ah, sí, tienes razón. Acá no hay necesidad de hacerle nada. No son 84 meses, tienes toda la razón. Son las tres cuartas partes del máximo, o sea, 252. No había que restárselas porque no son disminuidas en las tres cuartas, sino que son no más de las tres cuartas. Entonces se le aplican las tres cuartas. ¿Sí me hice entender, doctores? Sí, profe, gracias. Gracias a ti, doctor Néstor. Esto es lo que compleja un proceso de individualización de pena, que es el complicadísimo paso 5. Bueno, ya después de que tenemos el marco de movilidad, las cosas son más tranquilas. Vamos a pasar a los pasos 6, 7 y 8 de individualización de pena. ¿Listo? Ok. Con el avenia de ustedes voy a borrar. ¿Puedo? Sí, doctora. Ok. No sé si después ustedes de todas esas monedías que ven en el tablero entiendan algo, pero bueno. Borro. Listo. Entonces, continuemos. Ah, no, espérame, espérame, espérame. Espérame porque necesito cositas de acá. Vamos a dejar esto de acá. Y vamos a dejar esto de acá para ahorrarnos trabajo. Y borramos toda esta cosa de acá. Qué enredo tan terrible que hay acá. Permítame un segundo. Es que así es más canzón para borrar. Pero como hago tanta cosa, entonces por eso me toca borrar así. No. No. Ay, a ver. Listo. Ahora sí. Bien, entonces ya aplicamos el mínimo y el máximo. En el caso del autor, pues aquí no hay problema porque nosotros sabemos que al autor le corresponde la pena como está. Si tuviéramos calidad de cómplice o interviniente, pues tocaba volver a afectar el marco. ¿Listo? Pero en este caso no es así. Entonces, este marco que tenemos aquí, que va de 72 a 252 meses, es la pena de hurto calificado y agravado, tentado, según los artículos 239, 240, inciso segundo y 241, numeral 10, con el artículo 27 del Código Penal. Este es el marco que encontramos, pero el actual, ¿no? Este es el de la fecha del día de hoy, de la ley 1242 del año 2007. Ahora, ¿qué vamos a hacer, doctor? Doctora, y no creo que el 29 por hacer autor, ¿no? Perdóneme, doctor. El artículo 29, doctora, ¿se lo ha calificado como autor, no? No, porque como en este caso el autor tiene la misma pena, o sea, tiene la pena plana, como está en la norma, pues no hay que hacerle ninguna modificación. Si ustedes vieron lo que les escribí ayer de las circunstancias que modifican el marco punitivo, las que modifican son las de calidad de interviniente y las de cómplice. De resto, todos tienen la misma pena. Entonces, en este caso, como está imputado en calidad de autor, no hay necesidad de afectar el marco. ¿Me entendiste, doc? Sí, señora. Listo. Ok. Esto que tenemos acá, que es el mínimo y el máximo, ahora sí, después de haberle hecho todos los recovecos habidos y por haber, dijimos que se llama el marco de movilidad. ¿No es cierto? Este que está aquí. Ese marco de movilidad, doctores, es el que vamos a tener en cuenta para llegar al paso número 6. Es decir, hasta que usted no llegue a marco de movilidad, usted no puede sacar el paso número 6. ¿Cuál es el paso número 6? Entonces, les dejo de compartir aquí y nos unimos por acá. Permítanme que es que aquí está el paso 9. Listo. Este es el paso 5, que se llama marco punitivo definitivo o marco de movilidad. Ahí estamos. Vamos al paso número 6. Aquí están las reglas del artículo 60, que ya la vieron ustedes. Aquí así estén evidentes, no la pueden tener en cuenta. Bueno, listo. El paso número 6, doctores, es la única fórmula matemática fija que se utiliza en el proceso de individualización de pena. Y es la que están viendo en el tablero. ¿Qué dice? Al máximo se le resta el mínimo y el valor que le dé lo divide en 4 para obtener el valor de cada cuarto. Vamos a hacerlo. Entonces, al máximo le resto el mínimo y lo que me dé lo divido en 4. Esa es la fórmula del paso 6. Esa es la misma, sea hurto, homicidio, feminicidio, lo que sea, siempre es la misma fórmula. ¿Listo? Entonces, la vamos a aplicar en nuestro casito que estamos haciendo. Volvemos aquí. Listo. Entonces, aplicamos la fórmula. Fórmula. Entonces, al máximo que son cuántos? 2, 52. 2, 52 meses. Le voy a restar el mínimo que son 72 meses. ¿Listo? ¿Cuánto les da ese valor, doctora Daniela? 180, profe. 180 meses. A esos 180 meses, doctores, los vamos a dividir en 4. ¿Por qué en 4? Ya les voy a explicar por qué. Ahí, ya, 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 ya. No me deja hacer acá la división. No, no me deja. Me voy a mojar acá. Ya. 180 dividido 4. ¿Doctora Daniela? No, está 45, profe. 45. 45, ¿qué? Peras, manzanas, aguacates. Meses. Meses. Meses, muy bien. Esos 45 meses, vamos a colocarle que es el valor de cada cuarto. Ya le voy a explicar eso de los cuartos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jueces, doctores, se mueven dentro de las penas en algo que vamos a asemejar a una casita. Esta casita. Acá, ¿qué tenemos? Ay, Dios, cómo molesta esta vaina. Dúmenme un segundo. No, no me dejan. Bueno. Esta casita. A esa casita, que es como una casita de un solo piso, tiene una cosa muy particular y es que esa casita se divide en cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones que tienen el mismo metraje, para que me entiendan. Entonces, aquí hay una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones y cuatro habitaciones. Como son cuatro, se denominan cuartos. Por eso es que ustedes dividen en cuatro. ¿Listo? Aquí, espérenme un segundo. Esta vaina sí friega, hula. Ya. Se divide en cuatro. Por eso es que ustedes la ven ahí. La división de ciento ochenta en cuatro. Y cada uno de esos cuartos tiene un metraje exacto. Que en este caso van a ser cuarenta y cinco meses. Discúlpenme un segundo, ¿por qué no me va a dejar esta vaina? ¿Qué cosa tan cansón estos cuadritos? Así. No. No, no se deja. Ya. Voy a borrar esto porque no se dejó. Y ya vuelvo a hacerles el cuadradito, para que me entiendan bien. Porque es que si no, se chifla esta vaina. Ahí está. Listo. Ahora sí. Entonces, aquí le incluyo la llamada casita con sus cuatro cuartos. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Yo sé que mi pulso es terrible y que visualmente quizás no se vean iguales, pero la idea es que son iguales. Esos cuartos, doctores, cada uno de ellos mide cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco meses. Entonces, este de aquí mide cuarenta y cinco meses. Este otro de acá también mide cuarenta y cinco meses. Este de acá mide cuarenta y cinco meses. Y este de acá mide cuarenta y cinco meses. ¿Listo? El juez, hasta este momento, lo único que sabe es que él tiene un piso y que ese piso corresponde a setenta y dos. No, espéreme. Ah, sí, a setenta y dos meses. Que es el mínimo de la pena. Y tiene un máximo que corresponde al máximo de la pena. Esos son los límites de la casa, los linderos de la casa. Doscientos cincuenta y dos meses. ¿Listo? Y que esa casa tiene cuatro cuartos. Entonces, los cuartos reciben un nombre. Este cuartico de acá se llama el cuarto mínimo. Cuarto... ¡Ay, ay, ay! Cuarto mínimo. ¿Listo? Este de acá se llama el primer cuarto medio. Primer cuarto medio. Este de acá se llama el segundo cuarto medio. y este de aquí se llama el cuarto máximo. No sé por qué me borró el nombre acá. Vaya. Segundo cuarto medio, cuarto mínimo, primer cuarto medio, cuarto máximo. Esos cuartos reciben ese nombre. Y cada uno de ellos tiene el límite que les dije. Es decir, miden cuarenta y cinco meses. Cada uno mide cuarenta y cinco meses. Ustedes van a aprender que el juez a la hora del té no es que pueda ponerle lo que se le dé la gana entre doscientos... Perdón, entre setenta y dos y doscientos cincuenta y dos meses. Sino que él va a quedar encerrado en uno de esos cuartos. ¿Listo? Pero primero necesitamos saber exactamente a cuánto equivale cada cuarto. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a parar en el mínimo de la pena que está aquí que son setenta y dos meses y le van a sumar cuarenta y cinco meses que es el valor del cuarto. Entonces, vamos a colocar aquí en el cuarto mínimo ¿de dónde partimos? Entonces partimos del mínimo. El mínimo son de setenta y dos meses a lo que les dé setenta y dos más cuarenta y cinco. ¿Doctora Daniela? A ciento diecisiete. A ciento diecisiete ¿qué corazón? Meses, profe. Meses, eso. Eso mide el primer cuarto. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a pararse en el máximo de lo que les dio en este cuarto. Es decir, en ciento diecisiete meses y lo van a colocar acá. Pero le van a sumar los mismos cuarenta y cinco meses. Porque eso es lo que vale cada cuarto. Entonces lo colocamos aquí de ciento diecisiete meses a ciento sesenta y dos meses. A ciento sesenta y dos meses. ¿De dónde salió eso? De sumar el anterior ciento diecisiete meses sumarle cuarenta y cinco. Ahora, vuelvo y hago lo mismo aquí. Coloco lo que me dio ahorita que son ciento sesenta y dos y le sumo los cuarenta y cinco meses. A doscientos siete meses. Doscientos siete meses. Listo. Y en el último cogen los mismos los doscientos siete y le sumen cuarenta y cinco y les debe dar este máximo de acá. Si no les dan el ejercicio está mal. ¿Listo? Sí, profe, si dan dos cincuenta y dos. De doscientos siete meses a doscientos cincuenta y dos meses que es el máximo. ¿Listo? Entonces, aquí cogí estos doscientos siete de acá y le sumé los cuarenta y cinco. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí, doctores? Bueno, se puede subir un poquito porque no veo veo flechas pero no vi y quedé perdida ahí. Ya voy. Déjate a ver si lo puedo subir porque me está molestando. No, no se deja. Ay, Dios, es barato todo. No, Doc, es barata. En la foto del grupo se ve bien. Son doscientos cincuenta y dos meses en todo caso. Setenta y dos y doscientos cincuenta y dos. ¿Listo? ¿Listo, doctores? Ah, la foto se ve bien, sí. Sí, señora. Ok. Ahora, vamos a encerrar al juez en uno de esos cuartos. ¿Cómo hacemos para encerrar al juez en cada uno en uno de esos cuartos? Solo se puede encerrar en uno. Vamos a aplicar otras reglas que son las reglas del artículo sesenta y uno del código penal y que están resumidas acá en las diapositivas de la siguiente manera. Aquí está el ejercicio. Ya. Y nos dice, mire, en el cuarto mínimo se va a encerrar cuando solo haya atenuantes y agravantes. Perdón, no hagan ni atenuantes ni agravantes. En el primer cuarto cuando hayan más atenuantes que agravantes. En el segundo cuarto medio cuando sean empatadas las agravantes que las atenuantes. Y en el cuarto máximo cuando solo hayan agravantes. Pero, ojo, ¿cuáles son los agravantes y atenuantes de los que me habla aquí? No, ojo, no son los específicos, son los genéricos. ¿Se acuerdan? Los genéricos del 55 que son las de menor punibilidad y los del 58 que son las de mayor punibilidad. Esos son los atenuantes y los agravantes que se tienen en cuenta aquí en el paso número 7. Entonces, vamos a analizar nuestro caso para ver si hay alguna de esas circunstancias que recuerden que tienen que imputarlas y si no, no están. Sobre todo las que son agravantes. Las atenuantes no hay problema. Pero si la fiscalía no imputa los agravantes del artículo 58 que son las de mayor punibilidad, pues el juez no las puede tener en cuenta. Entonces, vamos a irnos ahora a nuestro ejercicio para ver cómo nos va. y dice en todo esto de acá, doctores, que es la imputación, aparece alguna circunstancia de mayor punibilidad del 58 imputada, le imputaron algo del 58? no. ¿Sí o no? Doctores. No, no, señora. No, no, no. No, no, no. No. Vamos a colocarlas acá. Entonces, circunstancias de mayor punibilidad. Mayor punibilidad. Hola. ¿Cuántas dijimos que tenía? Dos, doctora. ¿Cuántas de mayor punibilidad hay? Dos. Pero si acaban de decir que no hay ninguna. Las de mayor punibilidad son las del 58. ¿Hay alguna? No. No hay ninguna. No hay ninguna. Entonces, son cero. Ahora, las de menor punibilidad. ¿Nos dice alguna que hayan reconocido el artículo 55? ¿Qué parte es la vaca esa? No. No, señor. Audios de pungre. Doctora Guzma, tu audio está prendido. Disculpen. Mayor punibilidad, cero. ¿Menor punibilidad tenemos alguna? Cero. Cero. Ahora, si no hay de mayor ni de menor, vamos a ver qué nos dicen las reglas. O sea, no hay ni atenuantes ni agravantes. ¿En cuál cuarto cerramos al juez? Uno. ¿En el cuarto qué? Mínimo. Uno. En el cuarto mínimo. Yo no veo ningún cuarto uno. Ellos tienen un nombre. ¿Es el cuarto? Dijo que la casa era de cuatro cuartos. Es el cuarto mínimo. ¿Listo? y entonces el juez va a quedar encerrado en el cuarto mínimo, que en este caso es este de acá. es decir, que el juez no le puede imponer a esta persona menos de 72 meses ni más de 117 meses de prisión. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, señora. Listo. Supongamos que el juez ya quedó encerrado ahí y entonces ustedes dicen, ah, bueno, pues entonces el juez ahora sí le puede poner lo que él quiera entre 72 y 117 meses. Pues no, señor, tampoco. Otra vez el juez tiene reglas. Y le dicen, mire, juez, usted puede imponerle lo que se le dé la gana por encima del mínimo del respectivo cuarto siempre y cuando usted encuentre circunstancias adicionales que no hayan sido tenidas en cuenta y que agraven más la conducta. Entonces este juez va a decir, ah, no, es que la conducta es más grave porque utilizó un arma de carácter cortopunzante para intimidar a una mujer y apoderarse de un celular. ¿Eso ya se lo tuvimos en cuenta? Sí, señora. Sí, ese es el calificante. Ah, no, es que el hecho es mucho más grave porque es que resulta que este señor le arrebató las cosas a la señora cuando estaba en la calle. ¿Eso ya se lo tuvimos en cuenta? Sí, señora. ¿El juez se encuentra algo guau, increíble que no le hayan tenido en cuenta en este caso para que le pueda subir al mínimo? No, no. ¿No? Entonces, ¿qué le toca imponerle? Pues el mínimo. La mínima. La mínima. El cuarto. El cuarto que le correspondió que será el mínimo en este caso. Entonces, ¿cuánto le imponen al señor? 72 meses. Profe, una pregunta. Señor, ¿ra? O sea, ¿es decir que puede variar esa imputación que se hizo al principio y puede más adelante aparecer nuevas pruebas y nuevas cosas y cambiar esa imputación inicial? No, señora. La situación fáctica es una y la situación jurídica es una. ¿Y entonces qué otras cosas podrían pasar para que se cambie de cuarto, por ejemplo, en este caso? No se puede. La única manera es que la fiscalía haya imputado circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, por ejemplo, diga, no, le voy a incluir la circunstancia de mayor punibilidad al artículo 58 numeral 3, la del numeral 6, la del numeral... Y entonces, de acuerdo a eso, si incluye circunstancias de mayor punibilidad, los cuartos empiezan a cambiar por las reglas. Entonces, ya el juez no va a quedar encerrado en el mínimo sino en otros. Listo, pero entonces no puede ser que en el curso del proceso salgan nuevas pruebas y eso modifica. No. Ah, bueno, profe, gracias. Doctora, una pregunta, qué pena con mailing y, digamos, ya depende de la autonomía del juez de aplicar si son, digamos, 75 o 105, o sea, eso ya depende del juez o también tiene alguna connotación. No, ahí sí ya es autonomía del juez. Entonces, él dice, no, mira, es que yo encontré aquí una circunstancia adicional que no le tuvieron en cuenta, entonces yo le voy a poner a la pena y dentro de eso le voy a poner el máximo del cuarto mínimo que son 117 meses. Lo puede hacer. Lo que tiene es que motivar por qué ponderó la pena, es decir, por qué le subió. Porque si no lo hace, la pena es ilegal. ¿Está claro, Meilín? Sí, señora. Listo. Entonces, ahora, les voy a mostrar un problema que se le presentó a la corte en esto de los cuartos. Supongamos que a un señor, este juez, le impone 117 meses y no 72 meses. ¿Listo? Le impone 117 meses. Y este señor dice, oiga, pero ¿cómo así que me partió del cuarto mínimo y me puso 117 meses? ¿Y cómo hago yo para saber que esos 117 meses son del cuarto mínimo y no los 117 meses que aparecen aquí en el primer cuarto medio? Porque es que usted ve que son los mismos 117 meses, ¿sí los ve? Que están en el máximo del cuarto mínimo y en el mínimo del primer cuarto medio. Igual ocurre con todos los demás. el máximo del primer cuarto medio son 162 y esos mismos 162 son el mínimo del segundo cuarto. Y aquí, el máximo del segundo cuarto medio que son 207 meses son a su vez el mínimo del cuarto máximo. Ese problema se le presentó a la corte. ¿Qué hizo la corte? Póngale cuidado. Eso solamente se hace cuando uno ya tiene todo el cuadro hecho. Solamente ahí. Antes no. Hace lo siguiente. Déjame un segundo porque es que aquí no me deja. Ya. Se va a imaginar un día en cada comienzo. Entonces, de aquí de 72 a 117 no hay problema. Pero de 117 meses le va a colocar un día imaginario y un día a 162 meses. Y acá, de 162 meses y un día a 207 meses. Y de 207 meses y un día a 252 meses. Con eso, si a la persona le colocan 117 meses pues vas a ver que es el máximo del cuarto mínimo y no el mínimo del primer cuarto medio porque por un día alcanza a ser del cuarto anterior para que no queden en el limbo entre el piso y el techo siendo el mismo, la misma cantidad de meses. ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora. Y con la multa pasa lo mismo. La diferencia es que usted no le sube un salario. Si no le sube un decimal al salario. Entonces, si por ejemplo tuviéramos acá ay Dios mío disculpen, acá. Tuviéramos, por ejemplo, en la multa. Recuerden que todo este proceso también se hace si hay multa se hace por aparte. O sea, a ustedes le van a salir dos cuadros completos con marcos. Entonces, aquí, digamos, tenemos una multa, un cuarto que bocina entre multa de uno a dos salarios. Mínimos, mensuales, legales vigentes. Entonces, para el siguiente cuarto arranca de 2.1 salarios. ¿Ves? Le subiste un decimal al salario. Porque si le subes a tres, le está subiendo un salario completo. Eso es muchísimo más plata. Es como si le subieras un año entero en meses. ¿Me entiendes? Le subes es un decimal. ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora. Listo. Ahora, puede llegar a pasar que algún día ustedes haciendo un ejercicio de estos les dé una pena en decimal. Me explico. Espérame aquí. Excelencia. Les dé una pena en decimal. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar 180, que digamos que es el máximo y una pena X y le vamos a restar 107. Y eso lo vamos a dividir en cuatro. Doctora Daniela, 180 menos 107 divide en cuatro para sacar la fórmula, ¿no? Esto es una pena imaginaria. 18,25. Les da 18,25. 18,25 ¿qué, Daniela? Meses. Muy bien. Meses. Ustedes no pueden dejarle la pena hacia el procesado ni por el berraco, ni siendo jueces, ni siendo fiscales, ni siendo defensores. ¿Por qué? Porque al precio que le digan ah, usted quedó condenado a 18,25 meses va a decir no sé a cuánto. No entiendo. O sea, 18 meses y 25 días, no. Eso tiene una repercusión enorme en la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos den decimales, ustedes cogen los decimales y hacen el proceso normal de los cuartos, van sumando. Cuando ya tengan los cuartos completicos, van a transformar el decimal a días. Porque las penas en Colombia se pagan en años, meses y días, no en minutos, segundos y horas. Entonces, vamos a pasarlos a días. ¿Cómo se hace eso? Se hace mediante una regla de tres que dice algo así. Dice, si un mes equivale a cuántos días? 30. A 30 días. 0,25 ¿a cuánto es igual? ¿Por qué 0,25? Porque usted coge lo que está antes de la coma y lo transforma en un cero y coloca el resto. Entonces, 0,25 ¿a cuánto es igual? Y eso es lo que usted va a descifrar. Aquí. Y entonces, ¿cómo hace para hacer esa operación? Cuando usted ya tiene esta cháchara aquí echadita, como le enseñé yo, usted va a hacer lo siguiente y va a coger el punto 25 o lo que tenga acá abajo y va a multiplicar esto por lo que haya aquí y lo que le da lo divide en 1. ¿Listo? Entonces, doctora Daniela, 0,25 multiplicado por 30 dividido en 1. Me da 7,5 pero no estoy segura de que esté bien. ¿Perdóname? Me da 7,5 pero no estoy 100% segura. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está bien. Está perfecto. 7,5 7,5 ¿no es cierto? ¿Y esos son 7,5 qué? 10. 10. Listo. Es decir, que a esta persona realmente los cuartos le equivalen a 18 meses ¿y cuántos días? 7,5. No. Si vuelve y le da decimal acá, usted le perdona esto porque esto son horas y ellos no pagan en horas. Usted no lo va a tener preso mediodía. Entonces, usted le perdona esos días. Esas horas, perdón. Y le quedan 7 días. Es decir, que los 18.20 y algo que nos dieron equivalen a 18 meses y 7 días. Y así mismo usted empieza a cambiar los cuartos acá sumándole el día extra. Pero recuerde cuando ya tenga todo hecho porque si usted lo hace antes esto jamás le va a dar el máximo sino que le va a dar un montón de días extra y se tira la pena. ¿Claro, doctores? Ay, hijo de pucha. Clarísimo, doc. Muchas gracias. Así que los cuartos crían, todos los cuartos crían con, digamos, 18 meses y 7 días, 18 meses y 7 días. Todos los cuartos tienen los 7 días de más. Todos te crían los 7 días de más. Pero cuando tú empiezas a sumar te das cuenta que los días cambian ahí. ¿Me entiendes? Entonces puede que diga en unos 7 días y en el otro 8 días al sumar del día extra para que los cuartos no se confundan. Que fue lo que les expliqué ahorita. Listo. ¿Listo? Ahora, había una doctora, no recuerdo quién, que me preguntó, profe, ¿cómo se hace para cambiar? No de meses a días, sino de años a meses, O de meses a años. Creo que es de meses a años. Entonces aquí cambiamos la unidad de tiempo, que es la que tienen ustedes en las diapositivas. Entonces, si un año, vamos a pasar a meses, si un año tiene ¿cuántos meses? 12. 12 meses. 0,25 años, por ejemplo, ¿a cuántos meses es igual? Y hago lo mismo, multiplico, multiplico el 0,25 por 12 y lo divido en uno. ¿Cuánto les da? Tres meses. Tres meses. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le tocará a esa persona siete años y tres meses, la pena. Y ya la persona sabe exactamente cuándo va a salir, ¿ves? Para la personita que me preguntó cómo se pasa de años a meses, es así. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, listo. Y pues aquí, si vuelve y nos da decimala, ahí sí nos toca pasarlo a días, porque como las penas van años, meses, días, entonces esos días sí nos los vamos a perdonar, porque esos días sí los paga. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, doctores? Sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Porque eso me quedó una pelotera de onda que no entiende nadie, entonces, tuntuntún. Pero fue que pena, yo me perdí un momento en ese tema de esa regla de tres que hiciste ahí que estabas haciendo. Doctora, no te entendí nadita, señora. Es que me perdí en esa regla de tres porque se me cayó un poquito el audio y un momento y me perdí, no sé de dónde sacaste. ¿Te perdiste en cuál de las dos reglas, en la de meses a días o en la de años a meses? En eso que estaba sacando que es 0.25. Listo. Vamos a suponer, doctora querida, ¿dónde está aquí? Es que no me dejan. Oigan, ¿ustedes me dejan borrar? ¿Me dan permiso? ¿Puedo? Sí, doctora. Sí, profe. Es que no puedo escribir así porque ya hay mucha cosa en el tablero y entonces me genera incompatibilidad ahí. Porrenda. Listo. Vamos a explicar acá las dos reglas de tres para que no tengamos inconvenientes. Entonces, regla de tres para pasar de meses a días. Entonces, esto es cuando estamos sacando cuartos. ¿Listo? Entonces, a veces los cuartos dan impares. Perdón, dan decimales. Entonces, por ejemplo, nos da 36.27 meses. Nos dan los cuartos. El valor del cuarto. Entonces, nosotros no podemos dejar esto así en punto 27. Lo que hacemos nosotros es que normal, cogemos el 36.27 y vamos sumando acá y sacamos todos los cuartos. Cuando ya tengamos todos los cuartos hechos, ahora sí vamos a transformar el decimal. No antes, porque si no, no nos da. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Como vamos a pasar de meses a días, transformamos lo que está antes de la coma en un cero. ¿Listo? Entonces, primero nos hablamos la chachara que ya sabemos. Entonces, vamos a pasar de meses a días. Si un mes tiene, ¿cuántos días, doctora querida, la que me está preguntando? 30 días. 30 días, muy bien, un mes tiene 30 días. Entonces, 0.27 meses, mira, transformamos el 36 en un cero, 0.27 meses, ¿a cuánto será igual? Esa es la duda que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos, doctora querida? Cogemos el punto 27 y lo multiplicamos por 30. Hazlo. Me da 8,1. 8,1 y lo vas a dividir en 1. ¿Cuánto te da? 8,1. 8,1. Muy bien, 8,1. Este 8,1, ¿en qué unidad de tiempo está, doctora? En días. Muy bien. Entonces, quiere decir que este punto 1 es la unidad de tiempo que le sigue a días. ¿Cuál es la unidad de tiempo que le sigue a días hacia abajo? Horas. Horas. Se las vamos a perdonar. ¿Listo? Porque el procesador no paga penas en horas. Es decir, que esta persona realmente los cuartos le quedan en 36 meses y 8 días. ¿Listo? Supongamos que no la vamos a hacer así, sino que vamos a transformar por alguna razón que eso sobre todo ocurre cuando vemos, cuando ustedes estén en consultorio 4, yo les voy a dar penitenciario. y entonces en penitenciario sí trabajamos de años a meses y todo este cuento. Entonces, aquí vamos a hacer la regla de 3 que es la que tienen ustedes publicada ahí en las diapositivas. Está la de años por un cruce de información y no la de meses. Regla de 3 para pasar de años a meses. Y entonces, hacemos lo mismo. Ahora, necesitamos de años a meses. Entonces, un año, ¿cuántos meses tiene? 12. 12 meses. Y supongamos que el caso nos dio 36 años, o sea, 36.8 años. Vamos a hacer la doble aquí. Si un año tiene 12 meses, 0.8, o 0,1, sí, 0.8 ¿a cuánto será igual? Y entonces, hago lo mismo. 9,6. Entonces, multiplico el 0,8 por 12 y lo que me da lo divido en 1. Eso, por lo general, siempre da lo mismo porque pues lo divido en 1 queda igual. ¿Cuánto te da, doctora? 9,6. 9,6. Entonces, ya tenemos 36 años, 9 meses y este punto 6 es ¿qué, doctora? Días. Tendrían que ser días, entonces, pero no son 6 días. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la otra regla, la de acá, mírala. Y entonces, transformo acá. Si un mes tiene 30 días, 0,6, ¿a cuánto es igual, doctora? Ok, 0,6 por 30, ¿cierto? 18. 18 días. Es decir, que a esta persona, por ejemplo, quedó condenada a 36 años, 9 meses y 8 días. ¿Listo? Sí, pero que gracias. Y 18 días, ¿sí? Sí, doctora, no sé. Ah, sí, perdón, 18 días. Me comí el numerito, discúlpame. Claro, para todos, doctores, ¿ahora sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ya manejamos reglas de tres, ya ustedes son unos tesos en esa vaina, ya saben transformar de años a meses, de meses a días, de días a todo, ya no hay ningún problema, ya saben cómo sacan los cuartos y demás. Ahora, aquí no termina el proceso de individualización de pena. Recuerdan que a este señor le impusimos una pena dentro del cuarto, que son los 72 meses, porque no encontramos nada más. A esa pena que encontramos, que se llama la pena hallada, hay que aplicarle la rebaja de pena por aceptación de cargos, que es el último paso, el último paso del proceso de individualización de pena. ¿Cómo se hace para saber cuánto le toca de rebaja de pena a las personas? Eso lo van a ver con calma en procesal, pero desafortunadamente, a mí me toca, pues, explicarlo acá, porque si no, ¿cómo van a entender el proceso de individualización de pena completa? Las rebajas de pena por aceptación de cargos en Colombia dependen de dos factores. El primer factor es el momento en que la persona acepta los cargos. Y el segundo factor es si la persona fue capturada o no en situación de flagrancia. ¿Listo? Esos son los dos factores. Y es que resulta que en Colombia, como manejamos supuestamente el sistema penal acusatorio que ayer les explicaba, que no es tal. Se supone que entre más rápido usted acepte los cargos, pues menos nos desgastamos todos y en consecuencia te vamos a dar un premio por no ponernos a gastar policía, judicial, investigadores de fiscalía y de todo, tratando de averiguar quién cometió el delito, porque tú nos vas a adelantar el trabajo, nos vas a solucionar las cosas, diciéndonos de una vez que fuiste tú. Y entonces como tú nos ahorras el trabajo, te damos un premio. Entre más rápido lo hagas, es decir, entre más rápido tú aceptes los cargos, pues menos nos desgastamos todos y en consecuencia, pues más grande va a ser tu premio. Pero ojo, si te capturamos en situación de flagrancia, la rebaja cambia. Entonces ya les voy a explicar las rebajas. Estoy solamente aquí cuadrándoles lo que tenían aquí para que no, para que no, Para que no me pierdan el hilo. Listo. Listo. Dijimos que este juez le impuso a este señor una pena, que se denomina la pena hallada. Pena hallada, o sea, la pena que le puso dentro del cuarto, ¿es cuánto? ¿Cuánto? 72. 72 meses. Muy bien. A esa pena hay que aplicarle la rebaja de pena y esa rebaja de pena depende de dos momentos, lo que les digo, el momento en que acepta los cargos y si lo capturaron en situación de flagrancia o no. En este caso dijeron que a la persona la capturaron a media cuadra, ¿recuerdan? Que por eso quedó tentado. ¿Lo capturaron en situación de flagrancia, sí o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, ya tiene una cosa y resulta que el señor acepta los cargos en la primera oportunidad que tiene. Ellos tienen diferentes oportunidades para aceptar los cargos y por eso tiene una rebaja de pena especial. Entonces, ahí les voy a explicar. Listo. Este cuadro explica las rebajas de pena. Entonces, dice, mira, si a la persona la capturaron en flagrancia y acepta en la primera audiencia que es la de imputación, tiene esta rebaja. Si acepta en la segunda o en la tercera, que son la acusación y la preparatoria y lo capturaron en flagrancia, tiene 8.25. Si fue capturada en flagrancia y aceptan la última oportunidad, que es antes de empezar el juicio, tiene 4.1. Pero si no lo capturaron en flagrancia y aceptan la primera oportunidad, en la primera audiencia, tiene hasta el 50%. Es decir, esa es la rebaja más grande que obtienen en el sistema, que son el 50%. Si lo hace entre la segunda y la tercera audiencia, que es el escrito de acusación, es decir, la formulación de acusación y la preparatoria, le dan la tercera parte. Y si es iniciado el juicio, es decir, cuando va a empezar el juicio y están todos sentados ahí, ya está los testigos y todo el mundo listos para declarar, le preguntan por última vez. Última oportunidad. ¿Va a aceptar los cargos? Si dice sí, ahí tiene la rebaja de la sexta parte, siempre y cuando no lo hayan capturado en flagrancia. Vamos a suponer que nuestro señor, el del caso que estamos analizando, fue capturado en flagrancia por lo que dijimos que lo capturaron y quedó en calidad de tentativa, y que aceptó los cargos en la primera audiencia, es decir, en la de imputación. ¿Cuándo le corresponde de rebaja, doctores? 12.5. El 12.5% y esa es la rebaja que le vamos a aplicar acá. Entonces, aquí, un tonto, un tonto. Entonces, a estos 72 meses de prisión, le sacamos el 12.5%. ¿Cuánto es? 8.64. Entonces, 72 menos 8.64. ¿Cuánto da? 63.36. O sea, 63 meses y .36 meses. Y entonces, volvemos y utilizamos la regla de tres que les acabé de explicar. Entonces, si un mes, tiene 30 días .36, ¿a cuánto es igual? Y multiplican .36 por 30 dividido en 1, ¿cuánto les da? 10.8. O sea, 63 meses y 10 días. 10 días porque el .8 se lo perdonamos porque son horas. Es decir, que este señor quedó condenado a 63 meses y 10 días. ¿Listo? Eso, en los casos en donde admite rebaja de penas. ¿Por qué hay unos donde no las admite? Profe, ¿en cuáles no las admite? Delitos sexuales contra menores. Menores, entendidos, de 1 a 17 años no tienen rebaja de penas si son víctimas de delitos sexuales. delitos de vida e integridad personal contra menores, vida e integridad personal, homicidio, lesiones personales, todas esas no tienen rebaja de penas si la víctima tiene entre 1 y 17 años. Secuestro contra menores, tampoco tienen rebaja de pena. ¿Cuál más? Los que están dentro de la ley 1121 de 2006 que es el estatuto antiterrorismo, que es terrorismo, secuestro y secuestro extorsivo, tampoco tienen rebaja de pena. Entonces, así acepten los cargos, no les van a dar nada. Delitos sexuales. Lo que te digo, delitos sexuales pero contra menores. Delitos sexuales contra menores. No todos los delitos sexuales, delitos sexuales contra menores. Profe, Rafael Uribe Noguera, el que mató y violó a Juliana Samoní, aceptó cargos en la primera audiencia y no fue capturado en situación de flagrancia. ¿A él le dan rebaja de pena? No tiene rebaja. No tiene porque la víctima era una menor de edad y los delitos que cometió contra ella son delitos sexuales y delitos contra la vida de esa niña. En consecuencia, si acepta los cargos, no le dan nada. ¿Entendieron? ¿Doctores? Correcto. Sí, señora. Listo. Este es el terrible, horrible proceso de individualización de pena con un delito. Mañana empezamos con dos o más. Doctores, que Dios los bendiga, que descansen, besitos, abrazos. Feliz noche, profe. Feliz noche, doctora. Gracias, profe. Descanse, profe. Chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.